Este episodio de Herejes, el podcast es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast. Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular. Desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Tío, cómo están? Cómo estás? Terror de los Siete Mares, Corsario Alejandro Durán? Qué pasó, monazo a toda madre? Y tú? Te extrañaba, te extrañaba. Y tú, Vasco, cómo te va? Muy bien acá. Muy contento con muy entusiasmado con con el episodio de hoy. Yo para que vean, me traje un homo erectus. No se ve lo erectus porque llega hasta acá. Entonces, pero les prometo que está erectus y es un homo. Entonces, bueno, nada, está acá conmigo, acompañándome para para escuchar lo que quiere saber más sobre él mismo. Quiere descubrirse. Así que esperemos que permanezca erectus. Tomó una pastilla. Yo lo vi tomar una pastilla azul. Así que seguramente permanecerá erectus. Seguramente sí. Aguantará todo el programa. No, pues muy bien. Si sigue erectus después del programa, te vas a tener que encargar. Vamos a hacer lo posible. Vamos a ayudar al amigo. Ok, oigan, pues hoy vamos a hablar. Más bien, hoy el corsario nos va a hablar de la historia de las creencias. Cuéntanos de qué nos vas a platicar. Híjole, es un tema bastante extenso, pero es un tema muy bonito, muy interesante, porque nos va a dar una introducción a lo que posteriormente, pues es lo que la gente cree hoy en día. O sea, porque tiene muchísimos, hay muchos vestigios de lo que se pensaba y hay muchas cosas que están hiladas. Es bastante interesante escuchar lo que se creía en el hombre antiguo, prehistórico, y para poder entender lo que somos hoy en día. Me parece que también hay muchísimas cosas que están sujetas a asumirse. Hay muchísimas, trataremos de no hacerlo, trataremos de poner posturas de diferentes autores para confrontar ideas y ver que nos resulta más lógico, tal vez. Y bueno, finalmente debemos de entender que la historia, la prehistoria del hombre, partiendo del paleolítico al neolítico, pues es enorme, es enorme. De hecho, lo que tenemos de historia nosotros es un abrirse de ojos en comparación a la época en la que existieron estos seres humanos. Y bueno, también para que se pongan a leer, porque es un chico y no lo vamos a poder abarcar todo aquí en una hora. Nomás les vamos a dejar como que el alfiler para que esté. Es que es para muchos la revolución más grande de la construcción del hombre como hombre, ese periodo, con lo cual sí, totalmente. Lean porque es apasionante, más allá de las creencias y de las ideas, saber cómo nos hicimos hombres y como especie, cómo nos hicimos especie humana, para no decir hombres, cómo nos hicimos especie humana entre el paleolítico y el neolítico, principalmente con la agricultura. Así es, así es. Quédense con nosotros que se va a poner de bolas. Sí, yo me iba a poner en bolas. Ah, no, de bolas. Ah, perfecto. De, 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 güey. Ah, pincharle. Cualquier pretexto para ti es bueno para empelotarte. Sí, sí, sí. Bajo dos kilos más y ya grabo desnudo. Perfecto. Muy bien, pues vamos a darle. Pues el ser humano, como todas las especies del planeta, este es producto de un, de un largo proceso evolutivo, que en su caso conocemos con el nombre de hominización. Este proceso se caracteriza por una progresiva adquisición de, de elementos que finalmente nos dejaron, nos, nos fueron sacando más bien, o yo, alejando del resto de los primates, ¿no? Así que, pues, pónganse cómodos porque hoy hablaremos de la historia de las creencias. Este, muy bien. Al día de hoy, sabemos que los seres humanos evolucionaron por primera vez en África Oriental, hace alrededor de 2.5 millones de años, a partir de, de un género anterior que se llamaba Astralopithecus. Y, bueno, lo que siguió fue un desplazamiento hasta las tierras del norte de África, Europa y Asia. Y, bueno, pues los hombres de Europa y Asia Occidental evolucionaron como Homo nendertalis, que viene siendo el hombre del Valle de Nendertal. Y, bueno, las religiones orientales de Asia albergaron al Homo erectus. Indonesia fue el hogar del Homo solonesis. Pero, solensis. Y el, el hombre de, de solo se llama, bueno, pues también es conocido así. Y el ocupo la es, mándeme. Y justo de lo que me acuerdo que aprendí en la escuela, desde el Astralopithecus en adelante se empezó a ver un aumento en, en el cráneo en donde va el cerebro, ¿no? Y eso nos indicaba que el cerebro de estos nuevos Homo, este, Homo erectus, Homo erectus, los Homos, este, iban teniendo cerebros más grandes, ¿no? Me parece muy homofóbico que digan que los Homos tienen la cabeza más grande. Pero no es que se las haya medido, pero sí ahí, si ves en el museo, las... Eso tiene que ver con, según lo que yo recuerdo, tiene que ver con empezar a, a, a comer la, la carne cocida, lo cual hizo que sea menos necesaria la, la gran mandíbula que tenían. Y toda esa energía que ya el cuerpo no necesitaba imponer ahí, se empezó a utilizar en otras cosas y eso, eso generó el crecimiento de... Ah, mire, eso no sabía. Sí. Sí, también, también había leído también algo así. Este, no recuerdo quién lo dijo, pero sí, sí lo había leído también. Este, no lo traigo ahorita, qué buen apunte. Cuauhtémoc Blanco fue, exactamente. Sí, 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 exactamente. Yo pensaba que era por el uso. Él es un Astralopithecus, entonces él vio cómo evolucionaban los otros. Él estaba sentado con la, con la camiseta de la América, él estaba así viendo y todos evolucionaban y él seguía comiendo la carne cruda y de repente lo votaron gobernador de Morelos. Y ahí está. Muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Así como dato cultural, excelente. Sí, sí, exacto. Bueno, el hombre de solo ocupó la isla de Java. Este, también tenemos un pequeño grupo por ahí que sobrevivió en la isla, en otra isla de Indonesia llamada Isla de las Flores. Y este grupo se le conoce como Homo florenciensis. Bueno, me parece interesante. Bobby es un Homo florenciensis, ¿no? No, no podría serlo. Ahora te digo por qué. Ahora te digo por qué. A mí me pareció muy interesante leer sobre. Me siento ofendido por la acusación, pero ok. No, me pareció muy interesante leer sobre esta especie porque al parecer quedaron atrapados en la isla, güey. Llegaron, ya haz de cuenta que llegaron cuando el nivel del mar bajó lo suficiente como para acceder a la isla y al subir el nivel, pues les fue imposible salir y quedaron en ese lugar atrapados. Y bueno, pues como ese lugar era pobre en recursos y las personas grandes que necesitaban mucha comida fueron las primeras en morir. Lo que me imagino así como a un chavito así de mamá, voy a jugar con Alejandro. Y subió el mar y se quedó ahí para siempre. Qué pendejo eres. Escúchame. Ya que ellos estaban en la isla, ¿no podrán explicarme el final de Lost que lleva como 12 años? Ah, madre, nunca le entendí, cabrón. A lo mejor ellos como estaban ahí. Probablemente, probablemente ellos podrían. Ya no podrían porque se fueron a la chinga, pero bueno. Ah, ok. La bronca es que como las personas que necesitaban más comida, los más grandes, pues no había mucha comida en esa isla, fueron los primeros en morir y pues la especie se convirtió en una colonia enana. Por eso Bobby no pudo haber sido ahí. Entonces, como dato cultural, wey, chequen esto. Esta especie únicamente alcanzaba una altura máxima de un metro, wey, y pesaban más de, no más de 25 kilos. O sea, eran hobbits. Pues prácticamente, entonces, como veremos más adelante, también fueron capaces de producir utensilios de piedra. Incluso se sabe que ocasionalmente eran capaces de capturar algunos elefantes de la isla. Pero, 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 también hay que decir que en la colonia de elefantes de la isla era enana. Chinga. Si no, si no te iba a decir que los elefantes los cazaban a ellos y los usaban de consolador, boludo, porque con ese tamaño, se sentaban arriba cuando se sentían solos los elefantes, boludo. Bueno, muy bien. Esos no son los, eh, eh, hasta qué época llegaron esos, esa, esa variación, digamos. Todos estamos hablando del paleolítico. Ah, ok, 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 ok. Porque hay tribus de pequeño tamaño en islas de Oceanía todavía. En África incluso. En África también, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, por eso, ok. Ok, ok. Este, sí, pues es que yo pienso que atendiendo a la alimentación y al hábitat, todo en general, pues evolucionan de maneras distintas, ¿no? Este, entonces, bueno, así también tenemos al hombre de Nisova, este, descubierto hace apenas 10 años, güey. Creo que mal se escucha eso. ¿Por qué? Que el hombre que te soba, ¿o cómo? Denisova, güey. Bueno, este lo descubrieron en Siberia. Después de ser tan infantilmente interrumpido. Se acabaron los capítulos serios. El hombre de Nisova. Sí, fue descubierto hace 10 años. Y fue el Oscar en Siberia. Y, ¿qué pasó, Ale? Y todavía estaba esperando que lo soben. Estuvo todo hasta hace 10 años. Madre de santa, güey, vamos a acabar en dos horas, güey. Porque, claro, yo me imagino que en Siberia ni soban, boludo. Están todos así. Al contrario, hace frío, güey. Se soban más, güey. Pero a ellos mismos. No tienen otro que los sobe. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, por eso. Pero ahí no especifican que a quién sobaban, nada más que se sobaban. Pero igual por eso ya no existen, ¿no? Porque no se sobaron correctamente y... Bueno, ya, idiotas. Bueno, entonces, quién sabe cuántas más especies estarán ahí esperando ser descubiertas sobándose en algún rincón oculto a lo largo y ancho de nuestro bello planeta. Tenemos amigos que andan sobándose mucho y yo no quiero descubrirlos. La verdad, no tengo ganas. No tengo ganas. Andan por América sobándose y no tengo ganas de descubrirlos. Bueno, entonces... Ay, cabrón. Bueno, en fin. Pues mientras todo esto ocurría, resulta que en la evolución en África Oriental, pues no se detuvo, ¿no? Obviamente. Y la cuna de la humanidad siguió formando más especies tales como el lobo... Ya no quiero decir nombres, cabrón, porque sabe que acá, mamá, el lomo rudolfensis. Es decir, el lomo del lago de Rodolfo. Ese evolucionó y se transformó en uno de los reinos de Papá Noel, boludo. Es espectacular. Todos esos tenían la nariz roja y salían el 25 de diciembre a cazar y recolectar. De ahí viene... De ahí viene... Ahora entiendo por qué el capítulo es sobre religiones. Claro, el lomo rudolfensis repartía regalos en Navidad y lo tomaron... Y tú no sabes, pero después de varias generaciones... Ahí va el otro cabrón. Qué hijo de la chica. Nació el lomo cucurrulis. Bueno, ya. Ya no voy a decir más nombres, güey, de homos. No, dale, seguimos ahí. Bueno, finalmente llegó nuestra especie, ¿no? El homo sapiens. Y bueno, pues... Se saltó todas. El homo sapiens convivió con las otras. Y el neandertal y los... No, pues es que hay mucho. No, ya hablamos del neandertal, Bobby. Qué pedo. Ah, sí, es cierto. Disculpen. El neandertal es todo en Europa. Bueno, entonces a mí me gusta mucho leer sobre esto porque es una de las pruebas más hermosas de la teoría de la evolución. Y que también nos explica cómo no somos producto de una descendencia directa. Es decir, el homo egaster... Ya no digan una mamada, por favor. El homo egaster no engendró al homo erectus y este a su vez al homo neandertal y así sucesivamente hasta llegar al homo sapiens. No sucedió así. La evolución no es lineal, gente. No, no se vayan con la idea porque por eso es que mucha gente actualmente lo cree y así. Y tal vez esa es una de las razones por las que les cuesta entender mucho el proceso evolutivo. De hecho, hoy salió... Hoy salió... Hoy estamos a 27 de septiembre, para el que escuche después. Hoy salió un artículo en el que... No sé si lo viste, Ale, pero lo vi en el diario El País de España, en el que contaban que encontraron la evidencia definitiva de que el neandertal y el... Se mezclaron. Se mezclaron y que es muy probable que la mayoría de la población de Europa tenga antecedentes también neandertal, pese a que el neandertal se extinguió hace 30 mil años. Así es, así es. Salvo el gobernador de Morelos. Todo el resto se extinguió. Pero es ser astralopithecus, güey, ¿no es? Es verdad, es verdad. No, bueno, va evolucionando, va evolucionando. Muy bien. Bueno, entonces, este... Pues la verdad es que hace unos 2 millones de años, hasta hace aproximadamente 10 mil años, nuestro planeta era el lugar de varias especies humanas, güey. Entonces, así como hoy existen varias especies de osos, pues antes había varias especies de humanos. Entonces, este... Todos son humanos. Todos son humanos. Todos son humanos, sí. Todos son homos. Todos, sí. Entonces, este... ¿Cómo se reproducían entonces? Si son todos homos. Yo ya estaba intentando quedarme serio, güey. Bueno, sigamos. Uno de los grandes factores que cambiaron nuestra forma de, pues llamémosle como enfrentar el mundo, fue nuestra capacidad de crear herramientas. Y en esa parte muchos podrían aducir que no somos la única especie que ha utilizado herramientas y tienen razón, ¿no? Sin embargo, a lo que me refiero y lo que distingue al ser humano es que generaba, creaba herramientas para crear más herramientas. O sea, esto no lo vemos en ninguna otra especie. Y esta capacidad nos deja ver algo mucho más complejo, ¿no? Ahora, si agregamos que esos utensilios eran guardados y utilizados en un momento posterior, todavía nos dice mucho más. Es decir, que el empleo de estos no estaba limitado a un momento específico. Entonces, la cosa, pues, se pone muchísimo más interesante. Entonces, un punto que es bueno destacar es que estas herramientas cumplían una función que no estaba prefigurada en la estructura del cuerpo humano, como la de cortar, por ejemplo. Si bien tenemos la capacidad de desgarrar con los dientes, ahorrar con las uñas, pues cortar con el filo de algo, pues es algo muy distinto, ¿no? Es como un accesorio aparte. Esto no pasaba en otras especies, únicamente en la nuestra. Entonces, luego viene un factor del que estábamos hablando en el pre-show, ¿no? Cuando aparece el fuego. Y no es nada más la aparición del fuego. O sea, es la domesticación de eso. Y esto, quiero que lo entienda bien quien nos escucha, no es el, ah, puedo utilizar el fuego. No, no, no. Es transportarlo. Es poderlo. Mantenerlo, ¿no? Poder mantenerlo, conservarlo y transportarlo. Exactamente. ¿Crearlo también o eso no? Todavía no. Sí, es producirlo, conservarlo y transportarlo. Sí, esa ya es la domesticación del fuego. Y esto lo fueron haciendo todas estas distintas especies. Digamos, sabes, quizás no, no, porque vamos a hablar de religiones o de creencias, pero bueno, probablemente muchas tengan que ver con el fuego. No sé si me estoy adelantando, pero en diversos lugares del mundo, en el mismo, más o menos en la misma época, iban logrando cosas parecidas. Digamos, las herramientas, el dominio del fuego. Se van dando en distintas partes del mundo, se van dando en diferentes momentos. Pasa algo muy parecido con lo de la edad de hierro. ¿Te acuerdas que la edad de hierro se da en Europa, pero en América no se da porque ya llegan los españoles con el hierro? Entonces ya no se dio eso. Bueno, pero la agricultura sí se dio en América, la agricultura sí se dio. En China y en Europa, perdón, y en... Sí, 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 hay en África. Sí, hay distintas, hay distintas cosas. Y si vamos a ver que hay lugares en donde las cosas aparecen primero, otras por las necesidades, otros porque había demasiada comida, no se necesitó. Entonces hay, varía mucho, ¿no? De hecho, la aparición del fuego todavía no se ponen de acuerdo y ni creo que se pongan. Es imposible prácticamente saber cuándo se dio, ¿no? Esa domesticación. Bueno, entonces... De lo que estás contando a mí, a mí lo que más me causa curiosidad es cómo de tantas diferentes especies de homo llegamos a sapiens sapiens. Ah, lo que pasa es que, a ver, acuérdate que todos esos homos estaban en el mismo momento viviendo juntos, güey. Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que pasa lo mismo que con cualquier tipo de evolución. Si las personas caminaban y se movían hacia el sur de Asia o hacia el norte de Europa, pues iban a tener capacidades distintas porque tenían que enfrentarse a climas distintos, tenían comida distinta. Era su cuerpo se adaptaba al lugar, ¿no? Como el lomo neandertal, que era un monstruo enorme, que eran altísimos. De hecho, tenían el cerebro más grande que el homo sapiens. Ah, entonces yo soy neandertal por gigante. Sí, pero no les funcionaba igual el cerebro que el homo sapiens, güey. Y que ya te metiste en autogol, güey. No, está bien. Está muy bien, sobre todo. Y que mira para abajo, ¿viste? Está, está, oye, está más nerde. Estoy triste. Anda emo, anda emo. Pero de hecho, no hay evidencia. No, no se sabe por qué se extinguieron algunas y subsistimos nosotros, los sapiens, sapiens. O sea, no hay tan, no, no se sabe si hubo persecución o si tuvo que ver con cuestiones naturales, ¿no? Va por lo que yo recuerdo de haber leído. No, no se sabe por qué desapareció el neandertal, por ejemplo. Hay dos teorías. Si quieres, al rato las tocamos, pero sí está bien interesante ese punto que tocas también. Toca los días. Pero lo que lo que se me hace interesante también de eso es como, o sea, si se fueron separando estas diferentes especies de homo y si se fueron especializando a su hábitat, pero al final las que quedaron se siguieron pudiendo reproducir entre ellas hasta ser homo sapiens, sapiens. Y no nos pasó como, por ejemplo, a los elefantes. No, a ver, otra vez, otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero no es así. No funciona así, Bobby. No, no es así, Bobby. El homo sapiens es el que quedó de la convivencia entre los demás. No evolucionó de los otros. Sí, 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 sí. O sea, no, 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 a ver, a ver, a ver. No, el homo sapiens evolucionó de la cuna de África. Claro. De los que estamos hablando primero de los enanos y de todos los que hablamos primero, esos estaban ya regados por todo el planeta, güey. Ok. O sea, hay diferentes homínidos viviendo en la misma era. Otros antes y otros después, pero y unos en la misma. Unos se extinguieron y el sapiens no se extinguió. Por eso es que seguimos los sapiens. Pero hay teorías de por qué los sapiens no se extinguieron. Obviamente todavía no, pero si hay una mezcla de varios tipos de homínidos que tuvieron relación con los sapiens, el sapiens no es puro. El sapiens sapiens, lo que somos nosotros, somos al parecer una mezcla de nendertal, una mezcla de otro homo que estaba en Asia. O sea, hay varios. Pero no, no que esos iban a evolucionar en el sapiens. El sapiens evolucionó aparte. Oye, no, pero entonces reformulando lo que está diciendo. Ok, si el sapiens es el que quedó, pues estamos regados por todo el mundo y se ha visto en otros animales que cuando hay cierta separación geográfica, cada una de esas este creo que son razas de ese animal se empiezan a diferenciar y de repente llega el punto que ya no se pueden reproducir entre eso. Eso fue lo que pasó. Exactamente eso fue lo que pasó, porque lo que pasó fue que el sapiens, si tú checas el ADN de una persona actual que pueda tener algún vestigio de algún antepasado, va a tener como el uno, dos, una micro cosa de por ciento. Y eso se lo adjudican a que las especies cambiaron tanto que llegó un punto en que ya no se podían reproducir. Entonces se dieron algunas, algunos encuentros sexuales entre ellos y produjeron algunas personas que es por eso que hay gente que simplemente no tiene sangre enendertal, no tiene ADN de enendertal, pero entonces esa es una teoría. En la finalidad de estos comentarios, a manera de introducción, es porque quiero dejar claro que el ser humano prehistórico se comportaba ya como un ser dotado de inteligencia e imaginación. Para Mircea Eliade, en su libro La historia de las creencias y las ideas religiosas, somos el resultado de una decisión tomada en el comienzo de los tiempos, que fue la de matar para poder sobrevivir. Y esto para él es importante porque generó un vínculo entre el cazador y su presa. Lo llamó solidaridad mística y consideraba que la sangre derramada por el animal es en todo semejante a la de ser humano. Vaya a dar muerte a la fiera cazada o como lo veremos más tarde al animal domesticado, era el equivalente a un sacrificio en el que las víctimas eran intercambiables. Y esto va a ser bien importante cuando entremos a las culturas, incluso las de México. Entonces este podemos ver que esta relación posteriormente en el mundo antiguo mediterráneo se va a ver relacionada con el, con el este, con la cultura. Ahorita me acuerdo. No, pues con la cultura. Sí, perdón, en el en el mundo antiguo mediterráneo. Lo pueden ver. Esto está bien interesante. Si quieren meterse más en el libro de Walter Burkett, el de Omo Necans, ese está muy interesante. No le voy a dedicar ahorita ningún tiempo porque seguramente en algún momento lo vamos a hablar. Vamos a hablar de las de las civilizaciones del Mediterráneo. Entonces hoy sabemos que durante unos dos millones de años la gente del paleolítico vivió de la casa y la recolección de frutos. Llámele raíces, moluscos, etcétera. Antes de seguir, quiero también dejarles claro que este durante esta plática vamos a dejar fuera. Bueno, pienso, no sé ustedes qué opinen, pero yo pienso que hay que dejar fuera los roles de género, porque muchos historiadores que estoy ahí como revisando más de hace algunos años que tienen, entran en mucha polémica de que si el hombre cazaba y la mujer se quedaba en casa de la recolección. Y bueno, pienso que no suma absolutamente nada y podría sujetarnos a una discusión totalmente estéril. No sé qué opinan. Pues. Sí, tú eres el que más leyó. Bueno, pues no voy a brincar eso entonces. Sí, porque no es no es algo importante tampoco. Entonces el punto que sí me parece interesante es es que en el momento en el que consideramos a la gente del paleolítico como seres completos, si es que así se le puede, si es que se puede utilizar esa denominación, pues estamos hablando de gente que tenía conciencia, la cual es necesaria para involucrar la experiencia de algo sagrado. Entonces aquí es donde yo veo el primer problema, el primer problema que me topea al estar leyendo a este tema, porque afirmar que el pensamiento religioso ya existía en los paleontrópidos. Pues, pues hay que probarlo. No es nada más así como que entonces para Mircelia de esto era un gran desafío, porque pues con lo único que se cuenta de esa época son con pruebas muy opacas. Llámale huesos humanos, utensilios de piedra, pigmentos de ocre rojo, pintura rupestres, figurías talladas, figuras talladas en hueso, piedra y en algunos casos también sepulturas. Porque no y lo que podríamos llamar también obras de arte, o sea que ya ya se veían cosas así como que ya cabrón aquí quisieron decir algo, no? Entonces aquí es donde entra esa, esa como dice no están muy de acuerdo muchos científicos, porque para lo que unos puede ser este una, una simple imagen, pues para otro puede ser un simbolismo. Claro. Y entonces es innegable que las ideas y las creencias, pues, pues desgraciadamente no dejan fósiles, güey. Entonces, pues esto nos obliga a este, a, a asumir muchas cosas en cuanto al pensamiento religioso de la época. Entonces, este. Pero la idea, yo leí seguramente, seguramente vos lo has leído en mucha más profundidad, pero yo leí que hay, digamos, algún vestigio de por lo menos alguna idea de respeto, no sé si, supongo que que místico a los fallecidos, que tiene que ver justamente con eso que decías vos, de que los enterraran, de que no los dejaran pudrirse. Y, o sea, y eso hay quienes dicen que tiene que ver con la idea de que había algo superior o algo por el estilo que hacía que se le rindiera ese respeto, por lo menos de darle una identidad y al individuo como existente y como, no como un genérico como a cualquier otro. Pero a lo mejor era solamente para evitar la podredumbre, la enfermedad o lo que sea. No sé si tenían conciencia de eso o por la experiencia podían llegar a eso, pero yo sí vi que hay autores que identifican la idea de los ritos mortuorios con cierto misticismo, no? Tienes toda la razón. Nada más que yo lo que vi es que ese tipo de autores están hablando. Perdón, pero Bobby siempre dice que para él cualquier entierro es místico. Entonces creo que quizás tiene que ver con eso. Vas a tener que guardarme ese dato para después. Está perfecto. A su madre. Eres un chilangazo. Bueno, bueno, ya tienes toda la razón. Ale, hay varios autores que lo manejan así, solo que hasta donde yo sé este tipo de cosas, donde ya se ven bien, bien, bien representadas, es después del mesolítico, casi llegando al neolítico. Ahí es cuando ya estamos viendo eso más cabrón. Pero sí, vamos ahorita a hablar de eso. Está bien interesante. Este entonces, como les decía, bueno, las ideas y las creencias religiosas no dejan rastro y si lo dejan, lo dejan muy sujeto a asumir cosas. A interpretación. Por como la exacta interpretación. Entonces, este pues, por ejemplo, lo que para algunos significan este, no sé, sepulturas así simbólicas para otros puede ser un acomodo natural de huesos. Ah, entonces, entonces, este otro ejemplo es el de las pinturas rupestres que les decía. Y bueno, pero existe un dato que me gustó muchísimo porque al parecer nos da un poco de luz para considerar que este pensamiento simbólico estaba presente en el pleistoceno medio, que es en el paleolítico. Entonces, ese es el descubrimiento de las Venus paleolíticas, que son, que son unas estatuillas de diversos materiales que ya pueden, puede ser marfil, piedra o aquí creo que hueso. Y bueno, estas fueron encontradas, han sido encontradas a niveles de habitación. Entonces, eso los lleva a pensar que pues tenían un lugar dentro del hogar. Entonces, al parecer están relacionadas con un tipo de religiosidad doméstica. Y bueno, por ejemplo, en lo que en lo que ahora es Ucrania, en Gagarino, aparecieron junto a las paredes de un espacio habitado seis figurillas talladas de hueso en hueso de mamut. Y estas fueron esculpidas con un vientre muy exagerado, con cabezas sin rasgos. Y bueno, otras se encontraron en Mesina, que también en Ucrania. Y las piezas talladas representan una gran estilización. Luego, si pueden acabar, si Bobby puede poner la imagen, mande. No podrá ser pornografía paleolítica esa. Justo yo vi eso. Puede ser. En lugar de... ¿Vos lo viste en serio? No, en serio, sí. En un documental que vi, no recuerdo si era sobre las Venus en específico, pero habían, de las hipótesis que compiten, es de que estas mujeres talladas, una de ellas era de que eran hechas de hombres para hombres a manera de pornografía o de mujeres para mujeres de manera que se le pudiera enseñar a las mujeres más jóvenes sobre sus cuerpos y sobre la maternidad. Porque educación sexual, órale. Ajá. Y de sobre maternidad y porque algunas de esas figuras tienen más avanzado que en algunas provincias del norte argentino. Eso es muy moderno, güey. Tenía una educación sexual, muy bien. Madres, eso no lo sabía, qué interesante. Yo tampoco. Yo lo dije como un chiste. No, no sabía. Sabes que yo, yo me protegí, güey, porque te hice cara de serio como que me iba a reír, pero cuando Bobby dijo que sí, dije. Claro, yo también me di cuenta de que me di cuenta de que él dijo en serio que lo había visto. Bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, qué interesante. Perros, de repente se investigó en qué documental lo viste, perro. Ahorita te digo, güey, pero sí lo documental. Ya no te vamos a molestar con eso por tu visión. Bueno, y y este, pero se supone que podrían ser religiosas. Entonces que las que tenían un cómo se llama un lugar de oración o de rendimiento de culto, digamos. Así es, güey. Así es. Eso es lo interesante, porque dicen que este vaya exactamente por eso es interesante este dato, güey, porque en alguna vez no han leído sobre sobre las tribus cazadoras del Asia setentrional. Nunca han leído esas tribus. Siempre, mientras, siempre, mientras, siempre leo eso. Sí, sí. Bueno, bueno, les platico esas tribus fabrican este. Es que esto sí lo vi yo en un documental, por eso dije, no habrán visto la madre. No, leímos todo, pero te vamos a dejar que lo que lo cuentes vos. Ok, muchas gracias. Son unos bombones. No queremos echarte sombra. No, qué fue? Chis, vamos. Bueno, estas tribus fabrican pequeñas esculturas antropomórficas de madera, güey, y las llaman Zuli. En esas tribus donde los Zuli son de género femenino, representan a la abuela mítica de la que se supone que descienden todos los tipos, todos los miembros de la tribu y que protege a las familias de las viviendas. Y es un dato importante que al regreso de las expediciones de casa se tiene la costumbre de rendirles culto, llevándoles ofrendas a estas a estas estatuillas. Entonces, cuando se encontraron las estatuillas de Venus, por eso dijeron si podemos vincularlo a una a un tipo de una tipo de creencia religiosa. Qué vas a decir? Lo que más me llama la atención de eso es que eran eran nómades, por supuesto, esa es la definición o una de las. Nómades con E para ser inclusivo. Nómadas. Les gusta más nómadas. Yo siempre escuché nómades, pero nómadas, como quieran. Nómados. Y sin embargo, generaban estas cosas que eran para llevarse. Y la verdad que no creo que debieran querer cargar con mucho en su, en su traslado. Pero me imagino que si hacían herramientas, si hacían cosas. Pero era importante. Era bueno. Ahí voy. Entonces tenían una cierta importancia, porque si lo hacían en materiales permanentes, digo, estoy y estoy pensando en voz alta. Así que si hacían algo en un material para conservarse, era porque probablemente no lo dejaba, no lo dejaban cuando cambiaban de lugar. No? Claro. Es más, incluso podemos relacionarlo un poco. Igual ya me estoy brincando mucho, pero podemos relacionar con Roma. Wey acuérdate que en Roma hacían las figurías de sus antepasados y los guardaban. Wey y le rezaban a es a ellos. No, no se acuerdan de la película de gladiador que pone las estrategias de la esposa y el hijo. sí, sí, sí. Eso es. Eso pasaba en Roma. Wey. Entonces eso. Eso puede ser un vestigio de todas estas creencias que traían. Venían arrastrándose desde desde mucho tiempo antes. Ok, entonces como que el culto de de los humanos hacia estas figuras espirituales como que empezó por sí mismos, no? O sea, si se si tenía como algún tipo de adoración era como a otras figuras humanas, parece ser. Ahorita vamos a entrar a eso. También está interesante. Wey este bueno, conforme pasó el tiempo, los descubrimientos de la de la paleontología nos obligan a retroceder cada vez más en los comienzos del ser humano, no? Entonces, al parecer el hombre y su actividad, este cómo le puedo llamar psicomental? Espero que no me pate el trasero algún psicólogo por ahí, pero bueno, no sé si sea la palabra correcta, pero bueno, su actividad psicomental son son más antiguos y complejos de lo que se pensaba hace algunos incluso decenios. Entonces no lo sé. Aducir cualquier cosa de esta etapa de la humanidad a mí en lo personal me resulta muy aventurado. Entonces, aunque eso obviamente pues no, no le quita lo absolutamente increíble, interesante y fascinante que es ver sobre estos esta etapa del hombre. Y pues no pienso que debamos quedarnos mucho tiempo más en el paleolítico. Qué les parece si nos brincamos al mesolítico y neolítico para agarrar más de lo que yo estuve investigando? No estoy muy seguro porque el documental mezclaba varios periodos de tiempo, entonces no sé qué tan confiable es. De repente hablaban de lo que tú ya mencionaste como lo de las Venus y de repente se saltan a Mesoamérica, que ya fue bastante tiempo después. Entonces no sé qué tan confiable sea. Pero lo que dicen aquí es que de las primeras creencias que empezaban a tener los humanos era la creencia de que todo tenía un espíritu. Entonces como ellos ya decían, ya tenían como estos ritos funerarios, empezaron a pensar que que los animales, que las plantas, que la lluvia, que el sol, que todo tenía un espíritu. No sé si esto ya fue o si vamos para allá. Bueno, yo con lo que leí pienso que ya fue, güey, te voy a decir por qué, porque cuando viene el inicio de la agricultura, el hombre empieza a mezclar, empiezan a aparecer los semidioses. ¿Por qué? Porque entonces ahorita vamos a hablar de eso también, porque empiezan a relacionar a la mujer con la tierra por la fecundidad y la fertilidad. Y entonces aquí empiezan los sacrificios, porque tienen ellos. Acuérdate que traen del paleolítico una mentalidad de cazador. Entonces ellos tienen una estrecha relación con la muerte y entonces al matar al animal están. Ellos hacen ritos de pedir permiso, güey, de este generalmente el dios o la deidad o lo que le quiero, como le quieras llamar de la de la casa. Era externa al grupo y en la agricultura es interna. Cuando Mircea Leade publicó su libro de historia de las creencias y las historias religiosas parte 1, la ciencia pensaba que el final de la época glaciar se había ocurrido 8000 años antes de la era común. Él al día de hoy sabemos. Bueno, con base en las pruebas que tenemos disponibles, pensamos que esto ocurrió hace alrededor de 20 mil años. entonces este independientemente de este dato, lo interesante es que el mesolítico constituye un periodo capital porque es la época de la domesticación de los animales y los comienzos de la agricultura y es posterior al final de la de la era de la última glaciación. ¿El mesolítico qué vínculo tiene con la glaciación? Lo que lo que pasa es que se se piensa que al momento de que ocurrió, que fue ocurriendo la la este el calentamiento de la tierra empezó la el hombre a ir abarcando más y más lugares. Entonces por eso se ve el proceso del hombre en el mundo hacia el norte. Se va viendo este paulatinamente y obviamente hay lugares donde hay muchísimo más progreso, no? Por eso es interesante el dato. Entonces este sabemos que estos hechos son lo que es lo que va a cambiar la vida del ser humano por completo. Pues la es la es la introducción de este al hombre en el sedentarismo y lo que en el futuro dará forma a las sociedades de más de 150 integrantes junto con un elemento extra que el homo sapiens ya venía perfeccionando y es el lenguaje y aquí nos vamos a brincar a Yuval porque él habla de esto muy pienso que lo plantea de manera muy interesante. Yuval Noah Harari en su libro sapiens explica este punto como que las sociedades pequeñas de primates lo compara con los primates no hoy dice a ver las sociedades pequeñas de primates pueden integrarse de manera exitosa generando ciertos vínculos que se dan de distintas maneras ya sea con acicalándose este respetando jerarquías etcétera no vaya deben conocerse íntimamente entre sí para generar un tipo de confianza supongo entre ellos por ejemplo si ponemos a dos chimpancés que jamás se han visto pues no van a confiar el uno en el otro y bueno pues lo podemos ver cuando observamos un grupo de chimpancés que puede constar entre 20 o 50 individuos integrantes pero este jamás va a superar ese número porque si lo supera empieza a desestabilizar desestabilizarse la sociedad que tienen y esto lo que finalmente va a llevar a la ruptura del grupo y va a formar otra otra tropilla se cuenta no pero en el hombre esta situación se supera debido a un elemento clave que ya venía cocinándose desde el paleolítico que es el lenguaje esta capacidad de transmitir información acerca de las cosas que no existen en absoluto los es la que llevó a los sapiens a ser capaces de hablar acerca de tipos en este de entidades que esté completamente este inexistentes que no se pueden hacer tocadas ni oídas ni olidas y bueno será por eso será por eso que los barra bravas de fútbol entre ellos siempre se pelean porque como no saben hablar no han desarrollado esa capacidad no cuando se cruzan cuando se cruzan tienen que tirarse con piedras con sus propias como si fueran chimpancés porque no han desarrollado esto que dices parece broma güey pero es neta güey el lenguaje cuando la gente no utiliza el lenguaje el pensamiento crítico se termina agarrando a putazos entonces parafraseando un poco a Yuval las leyendas mitos dioses religiones aparecen por primera vez con la revolución cognitiva y es esa capacidad que nos lleva a emitir un ruido que nos lleva perdón de emitir un ruido que avise la presencia de un león a decir el león es el espíritu guardián de nuestra tribu y esto cabrón lo cambia absolutamente todo o sea que pasa lo mismo que pasa con internet digamos desarrollamos algo increíble como es la capacidad del lenguaje única en todas las especies que existen en la tierra los únicos que la tenemos y fue para hacer la estupidez de crear dioses igual que internet boludo un invento increíble y terminamos haciendo teorías exactamente yo iba a decir conspiranoicos pero bueno ahí vemos las cosas que mira bobby una evidencia de lo que yo estoy diciendo no yo iba a decir la conspiranoia y todas las cosas sin evidencia bobby fue al peor porno que uno podía buscar pero el punto es el mismo digamos o sea es increíble más allá del chiste bueno aquí aquí creo que creo que las culturas del mesolítico tienen un perdón porque bueno no tienen ningún conocimiento de nada y los de ahorita se pasan de lanza bueno pues pienso que esta es la prueba en el show no va a estar la no 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 va a estar ok no no va a estar pienso que esta es la prueba más interesante wey de que las creencias y las ideas religiosas son el factor más importante para que nuestra especie logrará formar sociedades sólidas porque este no nos vamos a adelantar mucho pero estamos con los inicios de la agricultura y esto es muy importante porque al convertirse en productor de sus alumnos de sus alimentos el ser humano tuvo que modificar su comportamiento ancestral y esto es justo de lo que hablaba bobby hace rato o no me acuerdo si fuiste tú vale pero desde de entrada hubo que perfeccionar su técnica para medir el tiempo wey porque si ya se dedicaban a la siembra y cosecha tenían que tener un conocimiento distinto de la de cómo transcurría el tiempo y si bien esto al parecer ya había sido descubierto de alguna manera en el paleolítico aquí lo perfeccionan entonces este en adelante pues mande mande bobby y ahí yo creo que es cuando justo entra una de las mejores herramientas que tenemos los seres humanos que es estabilidad de detectar patrones no empiezan a ver que llueve y después de la lluvia empiezas a ponerse verde todo y eso les debe de ayudar no yo yo pienso que lo de los patrones ya venía desde el paleolítico pero en ese momento es cuando le sirve de uno de los momentos donde más les ha de haber servido muy puede ser muy probable que sí wey bueno y también tiene que ver el lenguaje de poder transmitirle la experiencia a otros exactamente si yo las semillas de trigo porque yo leí por ejemplo que con el calentamiento de la tierra hubo una explosión del trigo en particular en muchas regiones y que fue una de las primeras se supone semillas que le facilitaron el ver porque las que no rompían las tiraban en la puerta de la cueva donde estuvieran y crecía de vuelta los cereales el poder transmitirle esa experiencia a otros para que otros lo repliquen también tiene que ver con además de detectar el patrón poder comunicarlo definitivamente así ha sido así ha sido este bueno aquí en adelante el cultivador no tenía más remedio que planificar con anticipación sus proyectos porque es obvio que se veía obligado a realizar pues un tipo de orden preciso wey sobre una serie de actividades complejas este con vistas a obtener el resultado que en este caso podría ser lo que dices tú la cosecha wey entonces la mayoría de los mitos de los orígenes este ha sido recogida entre poblaciones primitivas que practicaban el cultivo de tubérculos y cereales y justo lo que dices tiene mucha relación ale porque este esto que dices que se les caían semillas y pero esto también lo venían observando porque ellos jamás olvidaron que la tierra daba vida wey sin ser sembrada sin ser cultivada ya ellos se encontraban pues así se encontraron los cereales la primera vez supongo dados naturalmente en la tierra un ejemplo que me pareció muy interesante es el del mito de serán este este mito fue esta es una guinea ahí se dio ahí se originó y bueno se pensaba que el cuerpo escuartizado de una doncella semidivina llamada jaunuele había brotado este le habían brotado plantas que hasta ese entonces eran desconocidas creo que en primer lugar eran tubérculos pero bueno ejemplos como este wey pueden haber cambiado por completo la condición humana porque introduce un un la parte de la sexualidad y la muerte y aquí estas son las instituciones religiosas que aún permanecen en vigor hoy en día cabrón entonces este entonces aquí si lo pensamos más la muerte de jaunuele pues no es sólo una muerte creadora de en su caso de tubérculos sino también permite a la diosa hacer siempre estar siempre presente en la vida de los seres humanos también y también en su muerte wey porque pues al nutrirse de las plantas brotadas del cuerpo de la diosa se están nutriendo en realidad de la sustancia misma de la divinidad claro no les suena así como a la a la hostia el cuerpo de cristo bueno entonces sin insistir mucho en este mito basta decir que todas las actividades responsables llámale pues ceremonias de pubertad sacrificios animales o humanos canibalismo ceremonias funerales etcétera constituyen propiamente la reme la rememorización del asesinato primordial no entonces estos recordemos que eran cazadores es significativo que ahora el cultivador relacione el trabajo con el asesinato porque ellos estaban acostumbrados a relacionar todo con la sangre entonces si bien es una actividad pacífica sembrar pues es la que les ayuda a subsistir entonces es muy difícil como que la desvinculen por el contrario las sociedades que en ese entonces también estaban que eran las de los cazadores vemos otro tipo de creencias la responsabilidad de la matanza de animales se le atribuye a otro como lo hablamos hace rato un ente extraño completamente ajeno entonces el porqué de esto pues puede resultarnos claro no le temían a la venganza del animal abatido o bien a su espíritu o a su alma o sea que lo trataban como un igual al animal exacto o sea el animal eso es el animal tenía en ese momento un respeto de parte del humano mucho mayor que el que tuvo en los milenios posteriores con claro el desarrollo de de cultural digamos sobre todo europeo en el que se perdió ese vínculo verdad sabes que justo estaba pensando en eso que en eso que está diciendo vasco como que nosotros como humanidad a todas estas cosas que por espiritualidad antes les teníamos respeto se los hemos ido perdiendo en la medida que los podemos controlar o sea podemos controlar la ganadería entonces ya no se respeta los animales podemos respete este controlar la agricultura ya no se respeta las plantas por decir algo pero no podemos controlar la muerte entonces en eso todavía existe este miedo ancestral es también interesante pero hay un tema a ver súbete un avión maldito hay un punto todavía que me parece bastante interesante de lo que dice ale y es que conforme fuimos conforme nuestra idea religiosa ha cambiado nos hemos dado más valor a nosotros y le hemos quitado el valor a los animales y es lo que dices también voy porque mucha gente fíjate fíjate la 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 incongruencia porque se piensa que el ateo se está sintiendo dios y no wey más bien el creyente se está dando mucho valor a sí mismo porque entonces dices el el mundo fue creado para el hombre las especies animales y todo el mundo es hecho para nosotros y para consumirlo y para destruirlo cabrón entonces el cuidado al mundo se ve menos este hay menos cuidado al mundo cuando eres más creyente porque finalmente te vas a ir un lugar mejor si no importa aquí aquí pero eso también tiene que ver tiene que ver con los monoteísmos me parece claro si vos vos mirás religiones anteriores a las religiones judío cristianas había dioses con formas animales o sea que había y de hecho por los egipcios tenían un respeto casi mítico por ejemplo hacia los gatos a los que consideraban exacto muchas veces sagrados o o este o místicos no sé si sagrados creo que tiene que ver con cómo se conformó el monoteísmo en el cual al haber un son una sola deidad que es superior a todo y que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y no a los demás eso nos hizo ser creer o tener esa idea de la superioridad o explicarla quizás se necesitaba justificarla exacto estoy totalmente de acuerdo este sí definitivamente pero fíjate cómo esto lo estamos viendo en esto que les estaba platicando de las de las sociedades cazadoras que le temían al alma del animal abatido este que los fuera que lo tenía tenían que justificarse y tenían que justificarse o en que en el extraño no en la deidad extraña o también en el señor de los animales hace cuenta llamémosle así no que era como es esa especie de deidad entonces pero en cuanto a los paleocultivadores el mito del asesinato primordial justificaba con seguridad los ritos cruentos como el sacrificio humano y el canibalismo a pesar de que de todo esto este a pesar de todo esto precisar el un contexto religioso en estos tiempos todavía es muy difícil a pesar de que sabemos que se nos mantiene te hago una pregunta ellos hacían ese ese sacrificio para mejorar las cosechas o sea ellos consideraban que había un vínculo entre la muerte y eso es lo que te digo que no lo pueden relacionar todavía bien 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 o sea no puede decir esto fue así caro se es lo más lógico wey es lo más lógico porque al haber dejado la casa quien llegó fue la agricultura y es obvio que tenían que llevar sus creencias hacia ese lugar como deformándolas para que agarrarte tuvieran más sentido wey porque ya no tenían sentido porque ya no eran lo que eran antes claro entonces eso es muy interesante wey entonces este bueno entonces a partir de este momento los agricultores comenzaron a entender esa dinámica de una manera distinta y lo que antes había marcado la sacralidad la sacralidad perdón de la entre la sangre y los huesos que era el cazador no ahora era el esperma y la sangre y esto tomaría el lugar completamente y por otra parte ahora sí vamos a agarrar lo que estaba hablando este la mujer y la sacralidad femenina también estaban pasando a primer plano la fertilidad de la tierra y la fecundidad de la mujer se están solidarizando impresionante en la cabeza de las personas de la época de la figura femenina es la responsable de la abundancia de las cosechas no por temas de género relacionados al trabajo sino porque ambas son las son las capaces de engendrar vida la madre tierra paría sin ayuda como lo dijimos con lo de los cereales vale y en una especie de partenogénesis entonces esto lo podemos ver incluso en la mitología olímpica no sé si esto seguramente le tiene los datos más cerca más este precisos de esto pero era concibe sin concurso vidil y da luz a efesto claro no entonces además además la vemos también en numerosos mitos y creencias populares sobre los hombres que nacen en la tierra el parto en el suelo este gesto de colocar en la tierra al recién nacido etcétera entonces el ser humano hay uno hay un judío que muy famoso que nace este sin de una madre sin sin concepción no creo que he oído de ese de ese cuentillo creo que no es original no es el no es el primero que hubo en la historia es como el décimo octavo no habría que ver derecho a un autor a ver si no hay un remake digamos era una remake está perfecta bueno el que aparte fue como seis mil años después eso no pero bueno o más o más 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 bueno el ser humano nacido de la tierra retorna a su madre al morir entonces aquí podemos entender los entierros podemos entender las sepulturas este religiosas todo este tipo de cosas que ya se estaban dando y bueno nada más es interesante está busqué esto y creo que les va a interesar mucho arrastrate hacia la tierra tu madre este es un poema bérico el rick veda es décimo del 18 a 10 y es el texto más antiguo de la tradición bérica fue compuesto bueno en sánscrito y es el texto más antiguo de los cuatro libros conocidos como vedas y entonces aquí vamos a empezar a ver sería eso pues es el sánscrito es este india no sé no de qué año de qué año más o menos no es el dato ok no pero te lo investigo te lo investigo al rato se los ponemos se los ponemos en las en años si exacto no me lo no me lo sé este pero bueno este aquí está bien interesante wey porque conforme va a pasar el neolítico y la agricultura se va asentando después van a llegar otras etapas no como por ejemplo cuando empiezan a manejar los metales wey el primero por ejemplo en méxico es lo que estaba hablando con bobby hace rato que este que paramos la grabación un ratito estábamos hablando del del hierro meteórico cuando llegan los españoles a méxico américa este a lo que ahora es méxico este le dice le dice no sé los españoles a los españoles a los aztecas oye de dónde chingados sacan sus sus espadas sus cuchillos y las malas que traían y les dicen que ese metal cae del cielo y los españoles dicen pinches locos no pero si era cierto wey o sea era metal era hierro meteórico y lo que ellos hacían era sacar de filo que pinches locos mientras ellos traían a un tipo colgado de madera en una cruz con un corte acá y eso era lógico eso era razonable y lógico pero este lo otro eran unos pinches locos está bien así es wey entonces este es este hierro meteórico se se conseguía debajo de la tierra no o enterrado por ahí pero en europa wey cuando llega el cuando empiezan a manejar los metales fíjate este dato es bien interesante está mucho después pero podemos entender cómo las creencias se van deformando wey por ejemplo ellos decían el hierro el metal para hacer las aleaciones tenían que meterse a las cuevas y sacarlos de allá abajo y luego este ellos pensaban que si el metal se quedaba ahí en el en la tierra finalmente la tierra iba a dar espadas wey o a dar este cuchillos pero si la tierra como la madre tierra daba las plantas entonces ellos decían que se metían y adelantaban el proceso y a quien le tocaba forjar estas cosas wey al herrero y es por eso que el herrero era una figura tan respetada en la época y todos los dioses wey incluso si lo ves en la en la mitología este griega hay todos todos los dioses tienen un herrero porque el herrero era alguien y era una figura importantísima era tal grado de importante wey que las que el herrero en las sociedades no se le hablaba wey se le tenía miedo porque él era el que terminaba el trabajo de la madre tierra era una especie de hechicero wey ok entonces no era prácticamente discriminado wey no le tenían pavor al herrero wey o sea que yo en mi adolescencia fui herrero wey o sea que yo en mi adolescencia fui herrero porque nadie me hablaba me tenían pavor me discriminaban me puede ser pero peor porque tú ni siquiera tienes una espada para mostrar a cambio de la soledad tampoco tenían sexo los herreros o eso era solo yo no sé wey no sabría decirte ese dato pero pero este pero bueno esto es a manera de hay que hay que explicar también a la audiencia que lo que nosotros les damos aquí es para que continúen la investigación es como una probada de lo que pueden conseguir de los libros que no necesitan mucho tiempo para ponerse a investigar pero creo que les dejas así como una semillita de de cómo las creencias se fueron modelando fueron evolucionando bueno no sé si evolucionó sea la cual sea la manera correcta de decirlo pero si fueron mutando wey claro vos sabes que yo encontré algo interesante eh antes de que sigas eh que tiene que ver con eh el génesis eh con la eh la probada de Eva de la manzana no sé si lo viste alguna vez esa idea yo se lo escuché a a pleguezuelos de nuevo a a un historiador que hace hace un podcast que se llama historia con el móvil muy muy interesante son se los recomiendo mucho eh y y él comenta que eh hay la idea de que eh la el el mito de que Eva muerde la manzana bueno ellos vivían en el edén era un lugar perfecto en el que no trabajaban en el que a todo tenían acceso sin tener ningún esfuerzo y entonces como ser político si más o menos hasta que Eva prueba la manzana eh y se la da a a comer a Adán también la comparte y entonces Dios se enoja y cuál es el castigo el castigo es que a partir de ahí tendrás creo que es el libro tres eh tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente trabajando trabajando y que entonces lo que se cree si bien fue muchísimos años después es que eso es un vestigio de los relatos y de las tradiciones orales más antiguas porque después de todo la Biblia es una recolección de el paso o de la idea de cómo la agricultura fue el paso de que el hombre tenía todo a un fácil acceso a que a partir de que empezó a tener determinadas determinados hábitos que los transmitió entre ellos eh relacionados con la agricultura pasó a tener que ganarse eso mismo que ya tenía antes con su trabajo con el sudor de su frente y con el trabajo permanente que todo es toda esa cosa toda ese esa tradición de la salida del edén está vinculada con el paso eh en lo místico de la de la de la de la época de la casa y la recolección a la época de la agricultura que ahí de cierta forma es como pasamos a ser las las sociedades y la existencia de las sociedades no nada es súper interesante wey y y esa madre también podemos este relacionar todo lo que estamos diciendo ahorita con la entrada cuando cuando entremos a la historia no que parte de que es de Sumeria y y este y viene ya con datos del de después con la epopeia de Gilgamesh vamos a empezar a ver datos en donde muchos de los mitos dados y o las creencias dadas en el paleolítico mesolítico y neolítico van a tener una relación directa con esto totalmente entonces aquí es donde vamos a empezar a conectar y y creo que esta es otra prueba wey una una no sé si una prueba pero pero es algo que por que nos deja ver como las creencias religiosas de ahorita pues son una mera este adaptación a nuestro un eco no si wey o sea es son las voces de nuestros antepasados wey que todavía las tenemos para porque todavía somos ignorantes en muchas cosas y queremos suplir esa ignorancia con un dogmatismo totalmente totalmente y por eso Richard Dawkins habla de que abandonar las creencias abandonar ese pensamiento es en parte un proceso evolutivo que sufrió muchas críticas por eso pero pero porque se puede se puede entender que quien piensa distinto está más evolucionado que el otro es un proceso no bueno pero eso tiene que ver con toda la idea del relativismo cultural no de decir que 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 no necesariamente es más evolucionado el que no creen esas cosas cuando yo estoy convencido de que no sé si evolucionado porque me parece que es un término muy grande y que abarca un proceso muy grande pero sin duda hay un lugar en el cerebro que se está ocupando con la generación de creencias o con conservar las creencias y y realmente hoy no no da ningún provecho a la a la construcción de la sociedad moderna no sino que la frena un poco a mí me gusta mucho como lo pone Hitchens y dice antes se creía que existían muchos dioses ahora muchos dioses ahora muchos dioses ahora muchos creen que solo hay uno y poco a poco nos vamos acercando a la figura real cero 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 Hitchens que pedo una joya ese señor no pues güey felicidades por la la investigación estuvo increíble güey no manches güey yo estaba picadísimo de verdad además de que pues todos los datos son muy interesantes lo haces muy bien güey nos tienes aquí a todos con el relato la verdad es que hay muchos datos que quedan flotando o quedan ahí pero es que no se puede abarcar todo güey esta es una hora si no nos vamos a pasar delante mira güey eres tan eres tan bueno que haces que dejemos de hacer chistes pendejos yo solo quiero decir que fue buenísimo y que seguramente en los próximos episodios que hagamos de esta serie contamos que tenemos la idea de seguir con esta serie de de los de las creencias y vamos a ver las que ya son más cercanas a nosotros y más conocidas como tienen que ver con con los griegos los egipcios etcétera así que nada estuvo buenísimo y es excelente como introducción yo siento después de todo que me voy mucho más homo de lo que llegué quiero quiero salvar con eso desde que llegaste a este podcast ya se veía eso hoy me voy mucho más homo así que muchas gracias por eso muy bien pues este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast adiós adiós nos vemos